—Galante decía la verdad. Hizo que me soltaran antes. Tres años y medio antes, para ser exactos. Joe venía a visitarme y me informaba de lo que pasaba afuera, pero en cuanto salí de la cárcel, me encontré con un mundo nuevo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Lórgate! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Ya hace unos años. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te acabas de saltar un semáforo! Ya estamos cerca. Aparca aquí. Ve a echar un vistazo. Está en el último piso. Ya he pagado el primer mes de alquiler. Y oye, la entrada al garaje está en ese callejón de ahí. Gracias, Joe. De verdad. Y el local al que vamos esta noche es un garito de primera. Mi tipo de sitio. Ya hemos llegado. Seguro que le gusta. Yo vivo en un apartamento similar. Como ve, hay línea telefónica sin coste adicional. Y este es el baño. Limpio y moderno, con toda el agua caliente que quiera. Y este es el dormitorio principal. Y esa la cama. Es cómoda. Y caben dos personas. E incluso tres. Y no chirría. Lo considero toda una ventaja. Espero que le guste su nuevo apartamento, señor. Si tiene alguna duda, pregúnteme lo que quiera. Solo una pregunta. ¿Cuándo se va? Si me disculpa, he de ir a ver a otro cliente. Adiós. Sí, hasta luego. Gracias. ¡Suscríbete! 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 E-D-L-T. Delta Radio. Don't touch that dot. D-L-T. Delta Radio. D-L-T. Delta Radio. Hey, Joe. Hola, Eddie. ¿Qué tal? Tirandillo, Tirandillo. ¿Este es tu amigo? Sí, es mi colega Vito. ¿Vito? Este es mi buen amigo, Eddie Scarpa. Encantado, Eddie. Igualmente, Vito. Bueno, chicos, me muero por tomar algo. Vamos. Vito, ¿quieres conducir? Ya me he tomado un par de copas. ¿Me vas a decir a dónde vamos, Joey? No. Solo sabe que es una sorpresa. Le vas a encantar. Eso espero, joder. Ojalá no se haya aficionado a nada rarito en Chirona. Eh, ¿de qué estáis hablando? No te preocupes. Ya verás. Venga, será mejor que se lo contemos. Si ha esperado tanto, podemos contárselo en el coche. Venga, vamos, Vito. Sería genial que me dijeseis a dónde vamos. Ve a Oyster Bay. Vito, ¿qué es lo que más echaste de menos en Chirona? La libertad. Bueno, además de eso. Ya sabes. La priva, las tías, el béisbol, todo. ¡Te vas acercando! ¿Me lleváis a un partido de béisbol? ¡No! Te vamos a llevar al burdel más exclusivo de la ciudad, Vito. ¿A un burdel? ¡Guau! No pareces muy emocionado. Venga ya. No me digas que no quieres divertirte después de tantos años. Tranquilo, Vito. Las chicas son auténticas profesionales. Si se te ha olvidado hacerlo, te pondrán en forma en un santiamán. Sí, nos lo vamos a pasar en grande. Oye, recordadme que no me paso con la bebida. Luego tengo que ocuparme de una cosa. ¿Qué es más importante que las tías y la priva? Ah, ya sabes. A veces hay que hacer algo aunque no te apetezca. Vito, venga. Pisa a fondo. Vito, vito, vito. Habíamos oído que Alberto y el Capullo de Luca aceptaban gente en su familia por una cuota. Pero no tenía ni idea de que pedían tanto dinero. Tendrán que responder por esto y pronto. He hablado con Galante sobre ti, Vito. Dijo que eras un tipo de confianza y me contó todo el follón en el que Clemente intentó meteros. Pero entre tú y yo, ¿por qué quieres dedicarte a eso? O sea, todos tenemos nuestras razones. Bueno, porque ya sabes, no quiero acabar como mi vieja. Supongo que si nadie va a ayudarme, tendré que ayudarme yo solo. Sí, te comprendo. Muy bien, sí. Bueno, largo. Escucha, Vito. Trabajo para Carlos Falcone y queremos ampliar el negocio. Joe lleva un tiempo trabajando con nosotros y, como eres amigo suyo, nos gustaría incluirte también en la oferta. ¿Qué te parece? Sí, claro que me interesan. Bien, brindemos. A vuestra salud y por vuestro brillante futuro. Salute. Centoani. No puedo beber mucho esta noche. Tengo que ocuparme de otro asunto. No puedo beber mucho esta noche. Esto... ¿Astrología? No. ¿Dices astronomía? Vete a la mierda, puto depósito de semen. No, que te jodan a ti. Voy a matar a este... Lo siento, chicas. Creo que tengo que ir. ¡Apártate de mí! ¡Puta boca! Si quieres usarla para algo... ¿Vais a marcharos? ¡Listo! Sí, vámonos. Oye, arriba, Joe. Me voy a casa. Buenas noches, putas ¿Dónde diablos está mi coche? Me lo han robado ¡Eh! Llamad a la puta, Poli ¡Lo tienes delante, idiota! Vale, bien ¿Y mis llaves? Conduce, Vito Es el que está menos borracho de los tres ¡Sí! La próxima vez, más chochos y menos alcohol, yo ¿Qué te ha parecido el sitio, Vito? Mucho mejor que jugar a esconder la salsicha en las duchas, ¿eh? ¿Qué coño es esa peste? ¿Eddy, has potado? ¿Cómo? No potaría en mi propio coche Joder Pues, ¿qué coño es ese olor? Sí, yo también lo huelo Debe de ser Frankie, pues... ¿Qué? ¿Ese cabrón vomitó en el coche? No, está en el maletero ¿Qué? ¿Qué? Es culpa tuya, Joey Te dije que tenía que ocuparme de otro puto asunto Y vas y me borrachas Oye, ¿desde cuándo ocuparse de otro asunto significa cadáver en el maletero? Eh, vale, vale, calma, Vito Venga, aspeta Pensaremos en algo ¿Qué hay que pensar? Solo hay que enterrar al fiambre Ya he elegido un sitio cerca del viejo observatorio ¿Tienes una pala? Sí, en el maletero Y el agujero ya está acabado Solo hay que meterlo y tapar Vale, vale, ¿dónde está el agujero? Fuera de la ciudad hay un camino en el bosque que lleva a tu hogar Allí es donde está el agujero Y date prisa, ¿vale? Sito aire fresco Un bestia aquí detrás me está matando ¡Para! ¡Ahora! ¡Voy a matar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Dios! ¿De dónde sale todo esto? ¡Mierda! No recuerdo haber comido calamares No aguantas el alcohol, ¿eh? No recuerdo haber comido calamares No, 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 una destra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fire Classic Radio, yesterday's hits just like you remember them, E-C-L-A. Fire Classic Radio, yesterday's hit just like you remember them, E-C-L-A. Fire Classic Radio, yesterday's hit just like you remember them, E-C-L-A. Ya hemos llegado. Vito, abre el maletero. ¿Es una broma? Genial, esto es genial. ¡Dios! ¡Zapatos huevos! ¡Madre mía! ¡Por todos los santos! ¿Cuánto tiempo lleva aquí, Eddy? Solo un par de días. Vas a tener que sacarlo tú, Vito. Vaya genial. No aguanto el olor. Menuda bienvenida de mierda a casa. ¡No! Oh, oh... ¡Eh! Aquí está el agujero. Échalo... Edenro. Por fin, ya está Vale, ¿quién va a enterrarlo? ¿Cómo? Dame un momento para recuperarme ¿No puedes hacerlo tú? Cada vez que me llega el olor me hace vomitar Y Eddie no está para ayudar a nadie Vale, bueno Eh, chicos ¿Qué tal un poco de música, eh? Estás de coña Bueno, estaba previsto en tu fiesta de bienvenida Pero está bien aquí No te gustará tanto cuando te atice con la maldita pala ¿Me estáis tomando el pelo? Dios, pobre Dino No te gustará tanto en tu fiesta de bienvenida ¡Gracias! 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 Perdona, Vito. No ha sido el mejor modo de acabar la noche, ¿eh? Pero gracias. Te debo una, amigo. Deja aquí el coche de Eddie para que pueda volver a casa mañana. Abre, Vito. Mañana te lo compensaré. ¿Eh? ¿Vienes a tomar algo? ¡Venga! ¡Son las tres de la mañana! ¡Cierra el pico! ¡Ah! ¡Cierra la boca, puta! ¡Venga! Ya has tenido bastante. Vas a irte a la cama. Vamos. Mañana te llamo, Vito. Buenas noches. ¡Gracias!